No vuelvo a cometer errores, si no, no soy alguien así como tú Que me atrasa feo, ya no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, ya mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me gustes que aquí no te hagas nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Tengo otro que me llega a la igua pequeña Un chaval de nada, un chaval de nada Pero ese es por barajos que sirvió Te pongo un marino en frente, pero no la vio Aquí no sé ni la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero jugué con la tarta que no vuelve Y abre tu huevito, ni lo viste a sentir Ram, pam, pam, cerramos la rica Así que ya no vuelve tu huevita Ahora tengo la rica estaña media ya seca Y la comida que te hago seca Que no me pido ya ya tengo pa' de cara Ya que no todo estás aquí Ya me haciéndose bien el corazón Viene negar la rocilla de ti Estamos sin ti Y ahora mi mundo se va, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me gusta si aquí no queda nada de nada No me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otras que me llaman a discorpear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh, que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, 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 porque Pan, 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 ya está bajado Te quedaste a colgar, te botes la llave Ahora tengo a la temor y come Ya tú sabes, bajo y maldito y suave Ya te dije algo, también no te doy pelo No te quiero comer, te vas a ver, se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo melo Ahora me voy a cantar, pero cuando te voló Ya llora, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Ya llora, llora, llora Eres una clase y ahora tengo un novio nuevo que me hace Pan, 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 pan Pan, 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 pan No me gusta ese activo, que a la, 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 la Me hace, pan, 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 pan Pan, 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 pan Tengo dos, yo, que me llaman la visión ¿Por qué? DJ sube loco, oh, sube loco, oh, que esa música me encanta DJ sube loco, oh, sube loco, oh, porque Eh, N getting all the way that хочешь ¿ tearingisma estás estoy conveniente? No, no me justo, no me justo Me justo, no me fallo No, no me Nee, voy como yo Me llaman la visión wild me dejarles